Recientemente la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha terminado, así lo anunció la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los casos siempre siguen, por lo que hay que mantener las medidas de protección, ya que hay variantes nuevas, señaló el médico Neri Olivas. Esto se hizo porque los casos que aparecen son menos y son menos intensos, menos severos. Entonces hay menos muerte, pero sí existe gente que se complica. También por la cobertura de la vacunación, que fue bastante grande, o por lo que ya les duele la enfermedad. Entonces los casos son más leves. Pero siempre hay que mantener las medidas. ¿Quiénes serían? Las personas que tienen síntomas, o sea que están con problemas respiratorios, con tos, con catarro, con secreción nasal, o con fiebre, porque esos todavía son contagiosos, o sea puede contagiar a la persona sana. Y lo otro es la aparición de nuevas variantes. La misma variante Omicron se ha subdividido en varias otras. Hay una que se caracteriza por presentar conjuntivitis, o sea se le enrojecen los ojos, le pican bastante los ojos a la gente que tiene esta variante nueva del Omicron. Ya andan con secreción, además de síntomas respiratorios como tos, estornudos, escorsor en la garganta, o malestar en la garganta y la fiebre. A veces hay casos que debutan como una infección de vías urinarias y lo que tienen al final es el COVID. Esta variante nueva se llama Arturus, Arturus, un nombre raro que le pusieron ahí. Pero es bastante común y está afectando mucho en Estados Unidos. Como les digo, la ventaja que tiene es que no es mortal y que los casos pocas veces requieren hospitalización. ¿Cómo se cuida uno? También con la mascarilla y con el lavado de manos, no hay que perder eso de vista. Hay gente que no teníamos antes esta costumbre de lavarnos las manos, incluso esto nos perdió nuestras enfermedades porque a veces uno va al inodoro y después sale a la calle, saluda a otro, come con las manos sucias y entonces nos metemos parásitos, bacterias o virus al sistema. Olivas destacó la importancia de seguir vacunándose. La vacuna fue el instrumento realmente que paró la pandemia. Entonces sí hay que seguir porque hay todavía personas que no se han vacunado o los que se vacunaron hace bastante tiempo, más de un año, tienen susceptibilidad a la infección. Entonces sí hay que vacunarnos. Ahora se ha hecho otra vacuna incluso para el virus incisional respiratorio que también produce enfermedad respiratoria como el catarro, no solo la influenza. Entonces si uno puede vacunarse también que se vacune para la influenza, es la gripe que les decía antes, gripe aviar, gripe porcina, la H1N1, la influenza A y la B y también la del COVID. Las vacunas del COVID son muy eficaces cualquiera, la mejor vacuna es la que está disponible, o sea no hay que andar pidiendo gusto. La OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia ha terminado, la pandemia no ha llegado a su fin.